Los vecinos de Carmen de la Legua mostraron su gran preocupación ante la aparición de zancudos, no solo en sus viviendas, sino también en los colegios de la zona. Ante este problema, el municipio realizó la fumigación correspondiente en la cuadra 1 del Girón Miguel Grau. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante. Todo en verano, ahora se ha adelantado más bien, estamos en el mes de noviembre y hay zancudos, antes había en vez de enero, y por el río seguro que no hay agua, así en las paredes, bastante zancudos, y en los árboles. Bueno, que debe haber un planteamiento de salubridad, que vengan a fumigar lo que le concierne al municipio y al mismo estado. La sugerente de área de sanidad, María Dizabal, afirmó que la presencia de estos insectos se deben al cambio de clima. Una vez que baja el caudal, se hacen ciertos aniegos que genera la proliferación de los zancudos. Esto es reciente, porque de acuerdo al cronograma, nosotros fumigamos dos veces al año. La aparición de estos mosquitos también afectaron a un colegio de la zona. Los vecinos de Carmen de la Legua esperan que esta plaga de zancudo sea fumigada otra vez, y que las autoridades correspondientes tomen la importancia debido a este caso. ¡Gracias!